Porque en Tecnoglas y en todo, en toda la fábrica se metió ¡La Leona! ¡Arriba! Le dice la Leona, porque ya no la aguanto Se pone pechillona, pero me está acabo rando Se pone pechillona, pero me está acabo rando Tanto que lleno, que sueño siempre contigo Si eres mi vida, y yo soy tu vida entera Me da notar ya, cuando tú peleas conmigo Si tu mirada, a tal año no existiera Le dice la Leona, porque ya no la aguanto Se pone pechillona, pero me está acabo rando Lo que pasa es que hay manes que abusan Duran cuatro días sin ir a la casa Y llegan pidiendo es pura cazuela de marisco y puro cascaba Y la mujer con las... Aquí no hay mujeres, no Aquí no hay mujeres de las que trabajan aquí ¿Tú trabajas aquí? ¿Sí? Ustedes mandan en la casa, ¿cierto? Yo no puedo llegar a la casa Yo no sobró, soy amanecido Mi hermanito, si te hago rabia Porque ella quiere estar ya conmigo Le dice la Leona, porque ya no la aguanto Se pone pechillona ¡Arriba, barraquilla! ¡Y todo el mundo! ¡Brincando, brincando, brincando, brincando! ¡Brincando, brincando, brincando! ¡Oye, no vienes cerrando! ¡El hijo de ti! ¡Adiós! ¡Checho Luis! ¡Dale bajito ahí, Checho! ¡Dale bajito! Que yo quiero ver a la gente A la gente que está aquí Disfrutando hoy con nosotros en esta noche Quiero verlos con la mano arriba Así, así Así, así Todo el mundo, todo el mundo Los que están ahí atrás, así La palomita de la paz Todo el mundo, todo el mundo Ahora me levantan las dos manos Las dos manos Quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba ¡Venga, Manjarrae! ¡Diríjalo, Manjarrae! ¡Diríjalo! ¡Arriba! Y ahora, para que siga esta fiesta sabrosa Aquí viene Aquí viene el pase Del rey 2009 Y el próximo rey de reyes Señoras y señores Quiero presentarles Al mejor de todos Dota por dota y bajo por bajo ¡Con ustedes! ¡Sergio Luis Rodríguez! ¡Diríjalo! 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 Música Yo no puedo llegar a la casa, yo no te abrazo y amanecio Me da miedo si te acorrales porque ella quiere pelear conmigo Le dice la leona, porque ya no lo aguanto Se pone pechichona, otra vez está el caborrado Me quiere dominar, no me debe cerrar Me quiere matriotar y me voy a encerrar Se metió la leona, se metió la leona, se metió la leona